Gente haciendo cadenas de oraciones por Chino porque de verdad su situación es delicada y desde que salió del hospital en donde estuvo recluido más de un mes empezó su tratamiento de recuperación desde su casa. Nosotros hemos estado muy pendientes de la evolución de la salud de Chino y les presentamos inmediatamente qué es lo que está haciendo hoy cuando se está realizando sus terapias. Vean cómo lo captaron las cámaras del gordo y la flaca. Estas son las primeras imágenes de Chino Miranda en la ciudad de Miami después que le contara al mundo que estaba pasando una situación de salud bastante delicada. Chino tiene que diariamente hacerse una terapia para poder recuperar el movimiento de sus piernas, de sus manos y su motricidad en general. Las cámaras del gordo y la flaca captaron cuando su esposa lo lleva a la terapia. Ella se nota bastante amorosa y paciente. Lo sienta en la silla de ruedas y le acomoda los portapiedos. Aunque en un momento se vea Chino de pie, aparentemente no puede caminar por sí solo por largos trayectos y por eso tiene que usar siempre la silla de ruedas. La recuperación de Chino será lenta y dependerá de mucha paciencia. En su casa está recibiendo mucho amor y cariño, como lo hemos visto en las diferentes publicaciones que ha hecho su esposa, mostrando una imagen con Chino y su pequeño hijo. Ella ha sido su principal apoyo en este mundo. Aquí, terminando mi día, cansadita, un paso a la vez. En estos momentos, una cosa que más me ha ayudado es esto, que es mi mentalidad. Son mis pensamientos, mi energía, mi positivo. Y realmente para todas esas personas que no creen en eso, créanme que eso ayuda y cambia la perspectiva de cualquier cosa en un 100%. Así que les doy ese consejito. Sea positivo. Deja que no, siempre me dañen y crean en la ciclovía de la vida, que es perfecta. Chino también deberá tener una dieta especial para agrandar y fortalecer sus músculos y, sobre todo, mejorar su sistema inmunológico. Raúl y Lili, aunque en un principio tenemos conocimiento de esto, que los médicos habían dado un diagnóstico un tanto fatal para Chino, ellos también estarían sorprendidos de la evolución del cantante que ya está caminando solo. Pero fíjate, si nos dimos cuenta en las imágenes, que él incluso puede estar por pocos minutos, pero por lo menos puede estar de pie, sentarse en una silla. Lo que no puede él es recorrer tantos trayectos largos caminando, no se puede sostener y todavía los dolores son muy fuertes. Así que hay que seguir orando y ese positivismo de su esposa, el que Chino sea un hombre muy activo, también lo ha ayudado mucho. Oye, qué admiración siento por esta chica, definitivamente, la chica, definitivamente,